Como parte de las celebraciones por Semana Santa, está el recorrido a las siete iglesias, en Jueves Santo, que recuerda el Vía Crucis que sufrió nuestro Señor Jesucristo. La visita a las diferentes iglesias se ha convertido en una tradición muy arraigada en nuestra cultura, en la que feligreses dejan en cada templo una plegaria. Claro, se puede decir, ¿no?, un acto de penitencia, un acto de reconciliación con nuestro Señor. Es la fe que uno tiene al recorrer cada monumento, es saber que allí se encuentra nuestro adorado Jesús. La mayoría de peoranos prefiere y planea de antemano realizar su recorrido por las iglesias cercanas al centro de la ciudad, para seguir una continuidad que les permita ir caminando junto a sus familiares de templo en templo. Iglesias como San José Obrero, Santísimo Sacramento, Cruz del Norte, San Sebastián, San Francisco, María Auxiliadora, la Catedral de Piura, entre otras, abren sus puertas a los feligreses. Es un tiempo en el que nos llama a reflexionar y a acompañar a Jesús Cristo en el dolor y en la pasión que Él tuvo, ¿no?, por dar la vida por nosotros y nosotros en agradecimiento de la vida que Él tuvo como sacrificio, nosotros lo acompañamos en ese dolor. ¿Hasta dónde esto llegó a dar la vida por nosotros para entender un poco mejor y reflexionar sobre la vida o sobre las cosas que estamos viviendo? Julio César Nizama Manrique, tras su salida del Templo Santísimo Sacramento, refirió que el recorrido por las siete iglesias que se realiza es una manera de recordar a Jesús y de recapacitar acerca de nuestros errores y pecados por los cuales pedimos perdón. Las siete iglesias simplemente son los recorridos, los sufrimientos y el acercarse más a Dios, como lo hizo por nosotros, ¿no? Y es un día donde tenemos que estar con Él y visitar cada iglesia y estar siempre más cercano a Él, en este sufrimiento que pasó por nosotros. Son muchas las personas, entre mujeres, niños y ancianos, que se unen para realizar este recorrido, con un solo propósito, recordar a Jesucristo y su sacrificio por la humanidad. En nuestro recorrido pudimos observar a fieles en la parte exterior de la iglesia de San Francisco que esperaban para orar y dar gracias a Jesucristo. El Señor nos da la oportunidad de acercarnos a Él, de reflexionar en esta cuarentena. Así como Él tuvo esa reflexión 40 días, es la oportunidad que Él nos da para reflexionar cada uno de nosotros, de acercarnos y hacer las cosas como a Él le graba, y no apartarnos de Él, sobre todo, para estar en gracia de Dios. En cambio, en la iglesia de San Sebastián, los feligreses ultimaban detalles en adecuar la mesa que representaría la última cena de Jesús, que ofreció a sus doce discípulos antes de ser apresado y llevado a la cruz. Se traslada el sagrario a un lugar determinado donde se resalte la presencia viva de Jesús, sacramento de amor. La Eucaristía es un sacramento del amor más grande. Y hoy día, ese es el día del amor. Entonces, todos, ¿qué se celebra? Se celebra, se recuerda la última cena del Señor, ¿no? Cuando Él está en la cena y lo toman preso después, pero eso viene mañana. Hoy día es el día muy importante para la iglesia, es jueves. Las siete iglesias simbolizan el ir y venir de Jesús y la noche que Judas lo traicionó. El número siete significa que los creyentes tienen el deseo de seguir al Hijo de Dios a donde sea, y de la misma forma reflexionar sobre su pasión. La tradición está basada en meditar sobre la entrega de Jesús por nosotros, además de su decisión en entregarse en Eucaristía.